Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de Star Ruler 2, comenzamos Bueno, antes de nada Quería comentaros, estaba el otro día diciendo, joder, ¿por qué narices en el anterior episodio ¿Por qué narices no me sube el tema de investigación? Y no me daba cuenta de una cosa chicos, es que, si es que aquí viene Dice, convierte cada 350 de dinero que no se ha gastado para generar puntos de investigación O sea, necesito tener 350 aquí, chicos, para que se genere punto de investigación O sea, ahora mismo, el tener esto o no tener esto me da a mí la sensación que no me vale para nada Porque no genero absolutamente nada Tenemos una mierda de dinero Y me da la sensación que cometí un error garrafal, habiendo hecho aquí el tema de la... Ah, esto viene aquí a conquistar El tema de la megafarm Vale, dicho esto, eh... La otra cuestión que quiero Es que este no me vaya para acá Sino que quiero que me vaya Hyperdrive aquí Porque me interesa, chicos, me interesa Saber, conocer un poquito las cercanías Y me quiero ir para acá arriba, eh, entonces, bueno, pues Eso también lo quiero ver ¿Qué más cosas? Tenemos aquí el tema de los... De esto, como no tengo energía en principio, nada Lo de la tropa en combate, que es esta Pero bueno, eso en principio no me preocupa El tema este Vale, y este Que ahora mismo, en cuanto empiece a recibir la comida No, perdonadme El agua, que ahora lo vamos a recibir con esto Pues en principio Ya podría ser Bueno, vamos a darle... Vamos a quitarlo Yo no sé por qué veces que funciona el pause y otras veces que no Ahora sí funciona, por ejemplo No lo sé En cualquier caso, vamos a dar aquí un poquito Para que pase el tiempo Y me colonicen aquí Vamos a darle incluso un poquito más de velocidad ¿Es con el más y el menos? Sí, vale, con el más y el menos tenemos para el acceso a la velocidad Que está muy bien Ah, fijaos ahí como va nuestra nave Scout Vale, aquí ya tenemos Eh, quieto Quieto aquí un segundito Bueno Mirad lo que tenemos por aquí, vale Tenemos aquí planetas que nos deja comida Y recurso de nivel 2 Recurso de nivel 1 Y comida Más asteroides Esto sí que me interesa a mí Tú Venga, pues vamos a darle para adelante Un poquito más No, no hace falta más Porque ya está aquí esto Vale, 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 vale Chicos, vale Eh, recordamos Esta no podía transportar recurso de nivel 1 Ya que nos hace falta Comida y agua La comida ya la tiene aquí Que es la que está importando Fijaos como viene ahí, vale Importando de Viloa 2 Pero faltaba el agua El agua la vamos a conseguir ahora de aquí Exportar Eh Importar de Viloa Ya está Con lo cual aquí ya Tenemos que subir más 2 de población Y ya chicos Podríamos exportar el tema de Del recurso de nivel 1 Porque este es Viloa 4 No, sí Muy bien Vale, vamos a dejarle un poquito Que vaya para adelante Y a ver qué pasa No, no tanto No, tío Así Y en cuanto suba de población Más 2 Chicos, teóricamente Ya por fin subiremos esto A nivel 1 A nivel 2 En nuestro planeta principal Vale De mientras Pues como veo que aquí no tenemos Naves enemigas Ni nada parecido Vamos a conquistar, ¿no? A colonizar esto Enviar un millón Un billón de población Claro, es que tenemos que poder colonizar esto Bueno, sí Ahí se está colonizando Vamos a colonizar esto Y vamos a colonizar eso Venga, vamos a colonizar Aquí estás un poquito Y ya está Vamos a ver qué tal está esta otra Pues tenemos por aquí Qué bien Vámonos de aquí Aquí Es que quiero colonizar rápido, chicos Porque Como no crezcamos en demasía Nos van a comer, ¿eh? Bueno, pues aquí ya parece que ser Que ya las cosas van ¿Sí? Pero la comida Con la mega farm No tenemos ya la comida Ah, que está todavía bajo construcción O sea, que todavía no ha llegado Fijaos, hay 88, 89% Hay que esperar a que llegue al 100%, vale Esto por un lado Pero luego el tema de La comida y el recurso de nivel 1 ¿Dónde narices me estás importando tú la...? Claro Aquí, porque fijaos aquí todo lo que hay aquí Bueno, pues aquí tenemos alimentación Aquí tenemos recurso de nivel 2 Y aquí tenemos recurso de nivel 1 Pues lo vamos a conseguir con estos 3 planetas Fijaos Coño Quieto, quieto, quieto Estoy en la puñetera ruina, ¿no? Lo que recibimos de ingresos Son 700 El problema es lo que pagamos de gastos Que es de construcciones, de naves De mantenimiento de planetas Y de colonizadores Guau, chicos Y aquí de dónde nos viene la investigación esta Si se puede saber Conseguimos 15, 45 al minuto Bueno, venga En cuanto lleguemos, creo recordar a 50 Habríamos investigado Eso que además ¿La habíamos hecho para que nos diera dinero? Este nuevo planeta Que es este Que nos da Necesita agua Hoy empezamos, chicos Necesita agua Necesitamos seguir creciendo Vamos a colonizar este Que tiene agua Es que por lo menos Mi planeta principal Pues hombre Si quisiera que fuera En principio Soy la entil Producimos comida Deber ser la megafarm Me imagino Bueno, ya lo veremos A ver Aquí es lo que estamos colonizando Este que necesita Hemos dicho Que necesita agua Y el agua Y el agua Pues lo estamos mandando aquí Colonizar Más cosas Este está Este es el que necesita agua Vale, este también necesita crecer Bueno, bueno, bueno Tenemos aquí un bastante tema Chicos Este necesita agua Y este necesita agua Y agua solamente tenemos por ahora Este Quiero hacer flota Lo que pasa es que No tengo pasta, tío ¿Qué coño es esto? Vamos a colonizar aquí Ah, que buena Aquí se van a pelear estos, eh Probablemente Oh, mira Que peleen entre ellos Serán probablemente Una nave de exploración de ellos Me imagino Mira, mira, mira Mira, 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 tío Fijaos, eh Fijaos, fijaos Como está su nave O sea, está destruida O sea Ahí no hay dios Quien se acerque No, perfecto Vale, voy a cancelar La colonización igual de Esto que son Asteroides y asteroides Es que lo que no quiero yo Es acercarme demasiado Bueno Ya veremos A ver Esto todavía le han mandado Orden de colonizar Esto ya son qué Pues esto son ya Nos da dinero esto Añade Cuatro de presión Al planeta Al recursos Al consumo De los recursos Nativos del planeta Y genera ingresos Joder, esto es bastante importante Vale, el tema este todavía no Porque no tenemos energía Estoy mandando Un montonazo de ellos Este le hace falta Agua Y comida Y a este le hace falta Agua y comida Chicos Estos dos planetas Que son estos dos de aquí Vale Tú das comida Y tú das comida Pues venga Tú vas a exportar aquí Y tú Vas a exportar aquí Con lo cual Les haría falta Agua Ahí está Agua Y agua Vale, ya veremos A ver de dónde lo sacamos Como hemos estado aquí Exportando aquí Pues tú Nativo ¿Necesitas subir a nivel 1? No, no le hace falta Subir a nivel 1 este Venga Transportamos agua aquí Luego os quiero enseñar Antes de terminar el episodio Cómo se Hace todo esto Porque si llega a ser liante Todo esto de envío Un material de un sitio a otro No sé qué No sé cuánto Pues acaba siendo un poquito Agobiante ¿Vale? ¿Me han testo Mi nave? Igual ha salido una visión Ni me he dado cuenta Y no me extrañaría Con las naves Que veo por aquí Enemigas Vale A este le falta Agua Que es este de aquí No Tú ya produces Exportamos comida Porque este Me viene muy bien Ya para subirle de nivel No 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 Aquí voy a cancelar esto No sé exactamente Qué narices Hecho Viloa 1 Necesita comida No Esto sí Vale Y me quedaría Recurso de nivel 1 Y de nivel 2 Este es el de nivel 2 Pero me hace falta Agua y comida Y necesita Requiere el nivel 2 Este Para transportar eso Hostia Madre mía Chicos Vaya embolado Que me he metido Vale Aquí tenemos agua Por ejemplo Bueno Fijaos Ya empieza a ver un poco Coño De los planetas Que tengo Los recursos Que necesito No sé qué No sé cuánto Bueno Pues hay aquí Una opción Desde aquí Que podemos hacernos una idea Un poquito Vamos a poner un poquito Pausa No Está en pausa No Sí Vale Esto Primero tenemos Viloa 1 Vale De hecho Podemos aquí poner Los requerimientos Viloa 1 Necesita Requerimiento de nivel 1 Y nivel 2 De recursos De nivel 1 Y nivel 2 Este hace recursos De nivel 1 Con lo cual Ya está Perfecto Fijaos Y ya se encarga De automáticamente Las importaciones Vale Ya viloa 1 Me falta simplemente Recurso de nivel 2 Que es este Pero que pasa Que este Necesita agua Y comida La comida Se la podemos dar aquí ¿No? Sí El agua Perdonarme Y la comida De aquí No Todo esto es agua Necesito uno De comida Vale Voy a localizar Intentar localizar Un Un planeta De comida Vamos a ver Que esté más o menos En las cercanías Sin colonizar Sin colonizar ¿Tú qué eras? Hierro Esto es para mano de obra Pero bueno Es que esto a mí En principio Bueno Tú qué eres Electrónica Más agua Comida Vamos a colonizar S Esto ya no sé Lo que significa Esta banda gris Este sí Entiendo que es mi área De esto Esta banda gris Es que igual Puedo venir hasta aquí Para colonizar algo Igual Sí, sí Vale Lógicamente estoy gastando Un dinero que no tengo O sea No sé Yo creo que voy a perder Yo creo que voy a perder Pero bueno Fijaos que estoy consiguiendo Creo Que estoy consiguiendo Un poquito de influencia Creo Entiendo que no puedo Hacer naves Porque necesito dinero Con lo cual Nada Vale Vamos a pasar un poquito De rapidez Y a ver Qué pasa Chicos Vamos a ver Vale Ahí seguimos colonizando Wow Y se me sigue Se sigue abriendo aquí Un área Que al parecer Pues puedo ir hasta aquí Vale Quieto ahí Vale Pues Teóricamente es así ¿No? Ah Research Le tenemos que dar aquí Va Vale Mirad Y se ha gastado ahí Vale Vale Y mirad Ahora como se sigue abriendo A medida que vamos Bueno 60 segundos Venga Vamos a darle un poquito Teóricamente Teóricamente De aquí en el momento Que empieza a tener población Tendrán que venir a colonizar Tenemos que echar un vistazo Un poquito a los planetas Que hemos colonizado A ver si puedo hacer algo Por ahí Seguimos mirando El recurso de nivel 2 Nos pide comida El recurso de nivel 1 Nos pide Comida y agua El agua se lo podemos dar aquí A ver Y tú que eres Este es el que nos da dinero Comida y agua Pues tú ahora por ahora Te vas a venir aquí Me gustaría Conseguir la comida Para este planeta Porque si nos empieza A soltar dinero Puede ser bastante interesante Lo que pasa es que No tengo ni flotas Ni nada Vale Por lo menos Para dar un poquito Guerra aquí A las tropas Estas Ya me empiezan aquí La colonización De todo esto Si si no Y tanto Chicos Vale Pues estos recursos Me dice que no los podemos utilizar Vamos a ver si poco a poco Lo conseguimos Pero bueno Ahora lo que me interesa Es Este Este hace No Este necesita Agua y comida Para el hierro Y este Requiere comida Bueno Vamos a verlo así Un poquito así Aquí teóricamente Hay un montón de comida De planetas con comida Con lo cual Bueno pues ya veremos Vamos a ver Joder Mira la línea Aquí como lo hace así Un poquitín más de velocidad 7 6 5 4 3 2 1 Y ahora palmar No se cuantísimo dinero Bueno Por lo menos Ya empezamos a generar Algún tipo más de ingreso Lo que pasa es que Por comercio Por Lo que pasa es que Estamos mucho en colonizador Es que claro Es que estoy manteniendo Muchísimo en un tema De colonización Mantenimiento de planetas También es bastante En construcciones Ahí el tema de construcciones Es la leche Vale Ahora si Yo creo que si Vamos a ver Un segundito Vamos a ver Habíamos dicho Que me interesa En principio Estos que nos dan Teóricamente Que nos dan ingresos De hecho Bueno Lo veremos ahora Tenemos ahí Un penalti De crecimiento Dice que Se reduce la población Jú En un 26 Madre mía Pues ya podemos cambiar eso Chicos Porque si no La hemos liado Vamos a ver Comida Esa es comida Pero dice que Necesita Agua Y tú ya Vale Este ya Teóricamente Ya nos debía Empezar a generar Ingresos Este Este otro Lo mismo Necesita Agua y comida El agua Se le podemos sacar De aquí Tengo aquí Un montón De planetas De Luego aquí Yo puedo Incluso Transferir Autoimportar Que esa es otra opción Chicos De darle a autoimportar Vale Cogeremos aquí Y decimos Chico Mira No me quiero Encargar ya más De esto Autoimporta Todo lo que puedas Hasta nivel 3 Y el se encarga Automáticamente De el momento Que vea Que puede tener algo De Importar recursos Hasta llenarlo El nivel 3 ¿Este agua Se puede exportar? No Este agua Decía que no se podía exportar Yo creo Creo que no se puede Aquí por ejemplo Dice Pendiente Autoimport De level 1 Dos recursos Para llegar a ser Vale Si bueno Pero bueno Esto en principio No me preocupa mucho Esto es normal Vale chicos Pues nada Seguiremos un poquito más Llevamos ya 23 minutos Nada Dos minutines más chicos Y ya está Vamos a ver si más o menos Dejamos todo esto colonizado He ido un poquito más a saco Este episodio chicos Pero bueno Quería un poquito Pues eso Conocer un poquito Cómo funciona Pleno rendimiento Por decirlo de alguna manera No activo investigación Hay que ser muy aloro Esto porque se me pasa el tiempo Y no lo pillo Vale por ejemplo Aquí ganamos Fondos Economía Vamos a investigar esto Un minuto 30 Y lo mismo Hay que estar al loro Para investigar Llegado el momento Aquí por ejemplo Ya tenemos 4 Esto es lo máximo De influencia Pues ahora por ejemplo Podría comprar aquí Pues una carta de influencia Por ejemplo Ah mira Se acaba de marchar esa Pues podríamos comprar Por ejemplo Esta de Rush Que lo que hace es que Hace una Influencia Usando nuestra No sé Tenemos 5 Tenemos 5 de influencia Nosotros ahora 19 planetas Fijaos aquí Cómo viene el contador Ah mira Y encima el tiempo Corre Aquí El peso de la votación Pues por ejemplo La compramos Fijaos Hemos gastado aquí El tema de influencia Por ejemplo Lo vale No sé El tema de investigación 26% Bueno 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 Madre mía Me vais a decir Que igual he colonizado Demasiado Digo No sé Digo yo Que no lo sé Vale Aquí Esto ya se está colonizando Todo Vamos a darle Un poquito más De velocidad Fijaos Cómo me va Voy mejorando un poquito El tema de los ingresos Coño No no Y tanto Estoy que no me lo creo Ya estoy en números positivos O sea Maravilloso Vale Quiero un poquito Terminar de conquistar Estos planetas Ya está Vale Una vez que ya hemos conquistado Todos los planetas Que teníamos en mente Conquistar Esto no los he conquistado Todavía Bueno ya lo veremos Primero antes de nada Quiero empezar a Hacer esto un poquito Vamos a ver Por ejemplo Aquí me requiere comida Este hace comida Pero necesita agua Porque si este le pongo aquí Ah pues si que me lo deja Poner Ya estoy recibiendo Teóricamente Más dinero Aquí sería para subir Incluso a más nivel Ostras Mirad Esto es lo que dice Que está Está bloqueado Este planeta Que produce Uno menos Porque está bloqueado Este planeta Pilco ¿Qué pasa al pilco este? ¿Qué será? ¿Por estos? Probablemente igual es por estos Esta es la ruta que hace Y probablemente estos Pues disparan o algo Y matan a las naves Que pasen por ahí No lo sé Planetas El de nivel 2 Este necesita Agua también Y comida Es que si se lo pasara Venga Voy a pasarle esto chicos Agua Y ya a este chicos Le pasaríamos aquí Con lo cual No Dice que no puede utilizar El recurso todavía Igual es por falta de población Es este Vale Necesita subir Necesitamos subir A más 2 de población ¿Vale? De hecho Probablemente Eh Subimos a más 2 Pues Vamos a darle un poquito De velocidad Fijaos como va subiendo ¿Vale? Lo que pasa es que Esto va a ir lento Todavía ¿Eh? Vale Esto ya lo miraremos A ver El tema de mantenimiento De planetas Y mantenimiento De construcciones Sí pero bueno Ya al menos Joder Al menos Tenemos algo de pasta Tío Ahora sí que estamos Recibiendo bastante Más de investigación ¿Eh? Pues ahora en vez de investigación Quiero Energía de esta Porque no tenemos Absolutamente nada Voy a investigar algo Esto es lo que tenemos ya Comercio No No me puedo gastar esto Metalurgia A ver A ver A ver A ver Más 2 No Esta no puedo Todavía No 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 puedo investigar Nada todavía Hasta que no siga Esto Creciendo Con lo cual Ahí todavía Nada Esto está en rojo Eso Hasta que suba Hasta que suba La población Chicos Bueno pues nada Yo creo que vamos a dejar Aquí el episodio Melan Ostras Ah no Estos serán colegas ¿Verdad? Estos son colegas Esto Nada En el siguiente episodio Volveremos a echar un vistacín Un poquito Al tema de los planetas Que tenemos por ahí Pendientes de conquistar Como son estos de aquí Que se me han quedado Tenemos por aquí Planetas sin conquistar Todavía también Imagino que esto También lo solucionaremos Pero pedazo ¿Qué es esto tío? Wow chicos Esto si que es funcionar bien No como lo tengo yo Vale Una cosina Antes de que se me olvide Joder la pasta Que tengo ahora Voy a construir Un poquito de flota De naves Más que nada Porque Viloa 4 Viloa 2 Y Viloa 1 ¿Cómo se puede construir Naves de una manera rápida? Aquí es Primer contacto Con los pollos Coño Nuestros amigos Los pollos Les tenemos aquí chicos Sí Esto debe ser simplemente Una nave Va sola Con lo cual Es una nave Simplemente de Esta Esa no me preocupa En demasía La verdad Pero ya tenemos El contacto con los pollos Claro que sí Vale chicos Pues venga nada Vamos a grabar entonces La partida Y nos encargaremos De esa nave Si podemos Y eso Intentaremos hacer también Una flota Por lo menos Para empezar a atacar O defendernos Y lógicamente Pues sigo sin tener Ni idea de juego O sea quiero decir Voy aprendiendo Sobre la marcha He metido un poquito El acelerador hoy Pero bueno Sobre todo para 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 avanzar un poquito Pero nada No tengo ni idea Todavía de jugar Está claro Así que nada chicos Muchísimas gracias Por ver el gameplay Espero os haya gustado Ese like si ha sido así Cualquier comentario Cualquier sugerencia Ya sabéis Vale Contesto a todo lo que puedo Con lo cual nada Ahí lo dejo Un saludo a todos Y hasta luego